...de Maurice Ford, le queda Pablo Barrera y la pide Gallardo, arranca Pablo, bien abierto, Herrera, me parecía le podía tocar la pelota a Lalo, la pelota rebotada y le queda Pineda, bien abierto Gallardo con tiempo y espacio, va a meter centro o no va a encarar a Ford, centro. Ahora Saúl Berjón, extienden con Pineda, pelota al frente, revienta como puede Gerard Williams, la pelota le queda Pineda, puntea en el balón y va a hacer saque lateral, va a hacer saque de manos para los Pumas. Se queda doble, viene Escamilla, extiende para Pablo Barrera, va a encarar a Kurt Fredericks, mete centro de cabeza, aleja a Gerard Williams, allá va Aiki Mandrus a pelear el balón, Escamilla la regala y la pelota ahora es para Shaquille Henry. Por generar otro servicio que no terminó en absolutamente nada. Acá la tiene Pablo Barrera, Lalo Herrera para Barrera, sale Gerard Williams, revienta y le queda Toussaint, pelota al frente para Apay, y Dimitri puede encarar a Alcoba, Apay o Alcoba, Apay o Alcoba, y Apay le pone calma a Dimitri. Reboto en defensa, final de cuentas, el rebote le quedó de nuevo cuenta al conjunto de los Pumas, la pelota que vuela para Lalo Herrera, antes la cabeza de Williams, en el rebote, ya terminó por ganar Escamilla, se apoyaron ahí, pelota a profundidad, barrida de Williams de nueva cuenta, en el rebote, Cyrus ganó la pelota, Ivana al frente, falta, doble Benjamin C. Y el marcador ha sido el mismo, el mismo, así es. Pues con todo ello, Juan Carlos Osorio y la selección mexicana tratarán de revertir ante la selección de Estados Unidos. ¿Y habrá alguien de Pumas? Fidel Herrera, Fidel, se va a animar, anímese, Fidel le pegó, rebotó a final de cuentas en Williams, tiro de esquina para el conjunto de los Pumas. Aquí vemos la repetición del gol, el disparo de Nieto y sí como se equivoca el arquero. Sí, cada vez menos se ven ese tipo de goleadas en el fútbol actual. Aquí la pelota pasó, buen cruzamiento en defensa de Williams, todavía la iba a buscar Fidel. A final de cuentas vendrá saque de portería, aquí vemos a Fidel Martínez. Ya con siete, Nixon Duarte, Roy Smith y Carlos Sánchez completan la línea defensiva. Jorge Cardona, playera ocho, Mariano Acevedo con el doce, Juan Delgado tiene el número seis. Víctor Moncada, ese zurdito, playera número diez. Ángel Tejeda, playera número trece. Y Fredrickson Elvir. El árbitro que dejó seguir por aquí está Cardona, el toque que vino de primera a la subida de Carlos Sánchez. Este es el primer tiro de esquina, es para el local, a los cuatro minutos de este primer tiempo. El costado de la izquierda será importante para el progreso, ¿no Luis? Con este Víctor Moncada, ahora Carlos Sánchez que llega. Roy Smith, el tico siempre es, es la clase de jugada que sale reventando. Pasó la pelota al toque para buscar a Tejeda. Allá va el central, Nixon Duarte. Por el costado Luis Alvarado. El que tiene la pelota. Cerquita quiere buscar en el... Tratar de sacar una diferencia importante de goles, ¿no? Porque así obligaría a los Pumas a buscar ganar contra el W Connection. Así que es importante. Y también lo de Víctor Moncada, Luis Omar, lo platicabas. Este jugador por la banda de la izquierda que tiene buena pegada. Así que le va a pegar el zurdo Carlos Sánchez. El balón que se viene cerrando. El cabezazo fue defensivo. Otro córner, llaman cinco. Otra vez le va a pegar Cal. Dentro del área y a reventarla estaba el número tres, Gerard Williams. Extienden la pelota. Arranca Moncada, mete centro al área. Acá como puede, termina por rechazar. Kurt Frederick revienta y aparece a Neil Benjamin. Pone a competir a Sampry. La cobertura en defensa. Una tercera ronda. Claro. Luego van a la playoff y luego ven si clasifican a la fase de grupos. Sí, buscar incluso que los equipos de México y de Estados Unidos quizá puedan clasificarse o entrar en acción por ahí del mes de enero, ¿no? Claro. Miren, en este torneo. Cambiarlo y bueno. Ahora está esta pelota al frente para Moncada. Un cruzamiento en defensa de Alvin Jones. Ahora proyectan al frente. Buena pared, termina por generar. Le roban el balón y se viene el ondul. Franklin compromete un poco a Moncada. Que onda por todos lados. Pica el balón para Franklin Morales. Viene el cruzamiento de Daniel Cyrus. Que toca el balón con Kurt Frederick. Que empezó de mediocampista y anda de lateral por la izquierda. Por allá de Acevedo. Está buena esta porque me parece que en la foto está Carlos Cervosillo y Sague, ¿no? La foto que nos mandó de aquel partido de hace 20 años. De acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Un cruzamiento en defensa de Roy Smith. Acevedo. Son tres minutitos. Acá, ahora lo van a arreglar a Carlos Sánchez. Y da toda la vuelta por acá. Jamal Charles. Y sigue Charles. La pide a Paña. Inclusive, estas dos filas de San Cristóbal y Nieves. Un país, Luis, apenas con 54.000 habitantes. ¿Cuándo aquí, señores, seguimos 0 a 0? Ya comienza a tocar el equipo de San Cristóbal. El capitán Gerard Williams con la pelota. Tiro de esquina. Viene el balón al área. Salta, copete, revienta la pelota. Y allá va Pinel. Figueroa que se quedó. Y termina ganándole ahí con fuerza. El señor Gerard Williams, el capitán. Cuidado, la pelota en el área. Va a llegar justo. Para un buen remate. Y terminó por ser inofensivo. Gran despeje del Pollo Sandívar. Mejor la cobertura en el fondo del equipo trinitario. O en cambio de juego, el que tiró desde el fondo, Frederick. Y sigue nosotros. En Anaheim, California, está Gustavito Gironi. Gabriel, en Illinois, Gabriel Hernández. Me voy a los Pumas, dice. Con ustedes, el 1-1 que sostienen el W Conexion y el equipo de los Pumas. La realidad es que aquí ya vamos a ver la capacidad de cada técnico en discernir, en tomar medidas. Todas las amigas del capitán Héctor, mira, todas traen el 13. Pues qué bueno que metió gol. Todas dicen, mira, que uno que ha metido, yo chequeé, pero sí, como sé. Bueno, sí, había un suspendido para el equipo trinitario, que era Alvin Jones. En este segundo tiempo, 2 a 0, está ganando el equipo de Zapriza. El balón que vino cortito por aquí está el conjunto local, que vino a recuperar fue George Williams. Largo el pelotazo, ya baja la pelota Shandon Winchester. Para solamente perderla, el equipo, en cambio Vega, se ha alzado como el motor de mediocampo para adelante. De cuadro de Zapriza, por lo menos en los 52 minutos que hemos visto. La García Nieto, el marzo de Zapriza. La García Nieto, el marzo de Zapriza. La García Nieto, el marzo de Zapriza. Bueno, Carlos, de los Codos fue el último técnico que lo dejó en el día. Sí, tal cual. Sawyers. Entre Sawyers y St. Just, el lateral izquierdo, algo rescatable en el equipo caribeño. Abajo, bien. Derby Carrillo. Cuidado, se hacen de palabras el... Bien, la arquero, eh. Pues, la pelota se va del terreno de juego. No. No se fue. La rescata. Aquí viene, roba limpiamente Elliot. Aquí se manda el equipo de San Cristóbal y Nieves. Tocando para Brandi. Otra vez para Elliot. Escurridizo. Entró bien el 9. 9 jugadores, sub-23, porque ha trabajado con el equipo preolímpico, que tendremos también aquí el preolímpico de octubre. Camino a los Juegos Olímpicos de Río. Todo en nuestras pantallas. Y ahí está el trabajo también que ha realizado Albert Roca en esos microciclos para ir observando a algunos jugadores que le están... No tiene tiempo. Esa es la buena nueva. Hicía falta en la mitad de la cancha. ¡Fal! Cobró la otra. Cobró la segunda. Quedó sentido en la mitad de la cancha Darwin. Soy todo, pero no venía ningún compañero. Esa es buena. Aquí viene la selecta. Cuidado con esta. Estaba despejando bien Gerard Williams. Algunos aficionados nos preguntaban... Por el inicio de la Copa América, ganó Chile en el debut 2 a 0 a Ecuador. ...los hechos, Jesús Bracamontes, de aparentar ser superiores que un rival en el papel. ¿Cómo analizas tú? El próximo partido eliminatorio, cuando viene la habilitación rápida para Rodríguez, centro del área. Definiendo con la surda y poniendo la desviada, Orlando Armando. Primero para nuestras amigas. ...le un poquito al reloj, Luis César Frais. El que inauguró el marcador al minuto 27 con un buen disparo. Tal vez no la mejor jugada, pero sí el disparo con un ángulo complicado. Había falta de Gerard Williams y está amonestado el 3 de los Sabonetta Boys. Y mire la diferencia, sus torneos locales. Este árabe unido en octavo campo. ...la tiene Ward, intentaba entrar al área y terminó siendo desarmado. Habilitación larga. ...la diferencia, sus torneos locales. ¡Añá! 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 ¡Añá!